Ahora reto a Marcela Restrepo a que nos cuente su mejor momento. Porque estábamos muy disputadas en la tabla de posiciones y bueno, este gol nos motivó y al final pudimos remontar el partido. Ahora quiero retar a Karen Arbeláez a que nos comente su momento favorito de nuestro fútbol. Gracias por ver el video.